Dando volver en casa de esa estrella, que aquel hielo y la testa fue marcando Volver sin adaptados ni franqueras, para abrazar los héroes que quedaron Sigamos tras el rumbo de esa estrella, unidos por los héroes que quedaron Me canto para aquellos otros, para que no muera el recuerdo Aquellos que se fueron, aquellos que ya nunca volvieron Aquellos otros somos nosotros, aquellos que nunca volvieron Aquellos otros somos nosotros